Hola amigos de la caja paranormal, bienvenidos a un nuevo review En esta ocasión vamos a hacer el review de Insidious 2 o la noche del demonio capítulo 2 La historia comienza justo donde la dejaron Una vez más Wan y Wanel traen una película digna del género Con el toque ya mostrado por ellos en su antecesora Una película que logra captar tu atención y te da una historia entretenida y aterradora a la vez Utilizando la misma fórmula del mundo de tinieblas y los viajes astrales Pero dejando de un lado el demonio y los demonios por ahí Y volviendo a una historia más terrenal Vamos a hacer el review de esta película Por favor si no has visto la película no te preocupes que no contiene spoilers Y si la viste como te dije en el anterior video danos tu opinión de la película La sinopsis la historia comienza develándonos por medio de un flashback Un poco del pasado de Josh y como este era atormentado por su habilidad Por un ente que quería quedarse con su cuerpo Es razón por la cual Elise y un amigo de ella Logran por medio de la hipnosis borrar de la memoria esa habilidad Y por eso Josh no la recuerda O sea esto es una base como para explicarnos la primera parte Y darnos el sustento para la segunda Entonces este flashback es muy importante en la historia Y es el mejor inicio que le pudieron dar a esa película La familia Lambert ya instalada en la casa de la madre de Josh Quiere dejar atrás ese capítulo terrible en su vida Sin embargo lejos están de dejar ese capítulo atrás Ya que Renee comienza a experimentar hechos paranormales Que siguen ligando a la familia con el mundo de la oscuridad Visitado en la secuela Lorraine la madre de Josh justo junto con los colegas de Elise Aquel gordito y aquel flaquito De hecho uno de ellos El de gafas es Guanel Que es el que ayuda en la escritura del guío En la escritura de la historia Entonces y juntos a un amigo de ellos De Elise Que es el mismo amigo que le ayuda cuando Josh era niño Empiezan... Tienen la certeza de que existe todavía algo oscuro Que algo oscuro está pasando Y comienzan a invocar a Elise Para que les ayude a resolver el misterio Y es donde una historia aterradora irá tomando forma Donde por fin conoceremos al ente que atormentaba a Josh Y ahora a los Lambert Un desenlace al parecer feliz Donde nuevamente entraremos en un mundo espiritual Lleno de entes, oscuridad y desesperación Puntos a favor Nuevamente la dirección de Guan Con su estilo único y aterrador Es un punto muy fuerte de la película El casting Sigue siendo muy bueno Los escenarios son bien definidos Y también muy bien logrados Me refiero al mundo astral Ahí la neblina La oscuridad La media luz Es muy bueno Muy bien logrado La historia Un punto a favor es la historia sin duda La profundidad que le dieron al ente La historia como se formó Porque es un ente maligno Y el desarrollo que le dan Te deja boquiabierto Trataron de no dejar situaciones al azar Y todo encajó perfectamente Es un punto muy fuerte Porque aparte de hacer toda una secuela También ayudaron a que la precuela encaje O sea, encajaron las dos películas Las dos historias Las hilaron Y le dieron una continuidad Que es muy buena Que es muy buena Y se siente Y podemos resolver cosas de la primera Y aparte de eso Nos dan una historia nueva En la segunda Tomando algo Que ya habían mostrado en la primera Es muy buena Ese juego Esa continuidad Que le dieron a la película La familia atormentada por un ente Complementa la historia De aquella entidad Que atormentó a Josh Durante su niñez Como puntos en contra Tenemos los mismos errores De la antecesora Y que es la pérdida de fluidez Por algunos momentos Y hay cambios de escenas Que hacen parecer Que se trata de películas diferentes Aunque son muy pocos La verdad Porque si se ha hilado muy bien La película Tiene todavía estos Pequeños errores Que podría tomarse Como un punto en contra Y otro punto en contra En mi parecer Es Patrick Wilson A pesar de que el casting Es muy bueno Esta vez Patrick Wilson No nos dio lo que nos dio En la primera parte Esta vez Patrick Wilson Tiene que interpretar Una dualidad de personalidad Y creo que no lo hizo muy bien Y por ahí por momentos No sentimos lo que él Debería estarnos transmitiendo En conclusión La película es una obra de arte Del género del terror Es una secuela bien lograda E incluso mejor que su antecesora En mi opinión El terror combinado Con una buena historia Nos dan una gran película Por eso la calificación Final de esta película Es 4-5 Así que amigos Si tú ya viste la película Dime qué opinas Y qué calificación le das Y si no la has visto Te invito a que la veas Sin duda No te vas a arrepentir Esto amigos Fue la caja paranormal Te invito a que si el video Te gustó Me regales un like Suscríbete a mi canal Por más reviews Y por más historias de terror Y comparte este video Con tus amigos Nos vemos en una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!